¡Qué lindo está tú! ¡Qué lindo está llegando al Tieneva Doce! ¡La Guzmaga está 비jando al Tieneva Doce! ¡Que pica está llegando al Tieneva Doce! ¡Está llegando al Tieneva Doce! ¡Oye lo bebé! ¡Qué lindo está régando al Tieneva Doce! La bandiguera, aquí le dano, que si se está llegando, aquí le dano. Oye, el bandiguero, que vino el canto, que si se está llegando, aquí le dano. Oye, el bandiguero, que vino el canto, aquí le dano. Oye, el bandiguero, que vino el canto, aquí le dano, que si se está llegando, aquí le dano. Oye, el bandiguero, que vino el canto, aquí le dano. Oye, el bandiguero, que vino el canto, aquí le dano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!